Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Ya, pues! ¡Ey! ¡Venga! ¡Voy conmateria! ¡Sí o sí! ¡Usted, mire! ¡Usted está seguro que así se va a resolver! ¡Sí, así! ¡Pupe, sí! ¡Pupe, sí! ¡Pupe, sí! ¡Hablando! ¡Deje de locura! ¡Pupe, sí! ¡Le agarra! ¡Pupe, pero! ¿Qué? ¿Que hoy nos agarramos o nos agarramos? ¡Ja, ja! ¡Pupe, sí! ¡Ya ve que no le conviene! ¡Pupe, sí! ¡No le conviene para nada! ¿Sabes por qué? Porque... ¡Acuérdese que somos amigos! ¡Pupe, sí! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso vale más! ¡Mire, ve! ¡Pero ahorita ando encachimbado! ¡Ey! ¡No voy a permitir! ¡Pupe, sí, sí! ¿Usted me tiene que encachimbarnos? ¿Ya ve cómo se pone? ¡Ah, no, pues sí! ¡Es que esto hay que terminarlo, sí o sí! ¡No, no! ¡Pero mire! ¡Entienda algo, tocayo! ¡Esto no se va a resolver así! ¡No, hombre! ¡Es que hay que resolverlo! ¡Jamás! ¡Jamás los golpes llevan algo! ¡No, no, no! ¡No, para nada! ¡Es que esto no se puede quedar así, ve! ¡Yo sé que no puede quedar así! ¡Pero lo vamos a resolver hablando! ¡Oiga bien! Si usted tiene la culpa, ve! ¿Sabe por qué? ¿Y por qué tengo la culpa? ¡Porque ustedes no mojó a nosotros! ¡Vaya! ¡En algún momento yo vine y se los tiré! ¿Qué les he dicho otra vez? ¿Qué les he dicho yo? ¡Si va más a bromear que sea con nosotros, ve! ¿Y qué hice yo? ¡Estaban ustedes dos solos allá! ¡Y a ustedes dos solos fue! ¡Mire! ¡Él por querer se la desquitar mojó a Mirna! ¡Y Mirna a mí me zampó a la pila! Pero entiendo que no es mi culpa Yo lo hice así tal como usted lo dijo Cuando estuviéramos nosotros Y eso fue lo que hice ¿Pero qué pasa? Usted no puede venir así Solo quiere golpear a don José Acuérdese que además de su compañero Es su amigo Y si nos llegan a ver las jefecitas así Ya va a ver A los tres nos van a despedir Si a usted no le interesa Pues piensen que va a hacer Porque a nosotros si nos interesa el trabajo Porque tenemos gente que mantener ¿Y usted cree que es lo...? Vaya No me importa 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 Si con ella también estoy enojado Pues sí, pero ella tiene la culpa Mira, allá andan niños Y nos van a ver Que van a pensar de nosotros Que piensen lo que quieran Sí, discúlpese Usted primero Porque usted es el causante Yo me disculpo con usted Y con usted por hacerle la broma Por él me mojaron Que se disculpe Papá, ¿qué? Ya viviendo aquí con todo Disculpese don Juan Yo no me voy a disculpar No, así en serio Disculpese Usted vino a agredirlo Papá, pues sí Ah, pues me voy Yo tengo que seguir trabajando Tengo otra cosa más importante O sea, así O sea, así toca yo Que disculpe a él primero Ahí te disculpe, Pepe Va, disculpe, Pepe Pero no tiene que quedar así A ver qué, me voy Porque no quiero seguir perdiendo tiempo así con usted Pede, don José Ahí queda adelante Ahí está de mis cosas Ahí está de mis cosas Ahí está de la garra rofeo Ahí está de la garra Ahí está de la garra rofeo Ahí está de la garra rofeo Ahí está de la garra rofeo Yo no mandaba usted andar caminando Últimamente que me ha hecho su compañera De andar para ahí y para abajo Por los potreros Usted me lo recomendó Me dijo que no anduviera sola Entonces Yo agarre su consejo Y ahorita usted tiene que andar conmigo Ay pues sí Pero yo qué ¿En qué la voy a poder defender? Mujer Lo que puedo hacer es pegar una gran carrera La dos Y avisarle Y si no corre Pues es problema suyo No, yo corro che Y yo sí Me consta Me consta Me consta Me dice ahí viene la vaca Salgo rápido Por Dios mujeres Y ustedes ¿Dónde se meten? Aquí Ustedes Ustedes la han andado buscando Porque tome Que esa es su noción Te lo prometí Y así me la va a dar de mal Miren cómo me habla Y miren Y eso que se ha traído a Vilmita para acá Y yo tengo el barato de andarla buscando De aquí para allá De aquí para allá Y esa mujer que no aparece Yo la agarro Usted se la ha traído Lo que pasa Pero qué rico Lo que pasa es que Es que mire Violeta Ya sabe Usted ya sabe Que grande la vi usted Porque me parió la pierna Por un momento Lo que pasa es que Con tantos incidentes Mejor queremos que Que se Que huela le estoy diciendo Que rico usted Pero no me grite Que ande conmigo No me pone atención Cualquier cosa Y acuérdese que me sale una vaca Por lo menos me defiende Pues sí Aunque sea le va a decir Corra Que viene la vaca Que es lo que le estoy diciendo yo Corra Vilmita Y mira que cuando ve la vaca Como es que él corre camino Así está Ya me imagino El polvo Ahí sí Soy la primera Ahí Que soy mi casa Y cuando veo yo Irma Y allá Bien lejos Soy yo O le veo diferente El cabello No Siempre son los toques Siempre son los toques Mire y hablando De eso Ustedes La loción Y todo Yo tengo días De no hacerla Gózalo Permíteme Se lo voy a hacer Hágame espacio Vea y aprendela Vea y aprendela Es el que anda por el boso Allí De atrás Vaya Es que fíjense que ella sabe Donde me siento Allí Estaba suce Mire la vaca Si no es vaca chivita Ah pero yo le tengo miedo Ahora pues Gózalo Ay miren Eso Ay no esta mujer Es que mira pues Ella se presta Para hacerme unos ratos así Pero yo sé que me ama Pues sí la amo Pero tampoco no abuse Ay es que para que lo supere Ya superelo Yo quisiera Ponerle ahí cerquita la vaca Para que le mete el cacho Si no me mete el cacho Que le mete el cacho Diceme Ay ella me tiene miedo a mi Para que vea Pues sí porque como usted sabe Que me tiene miedo Mire definitivamente Hace falta estar aquí en San Lorenzo Para divertirse con todas ustedes Porque de verdad que ustedes Mire con ustedes no pasa un mal momento Usted no se aburra con nosotros No no Entre su goza Si se aprovechan de mi Ve Aprovechada le dijo No es por nada Pero aprovechada le dijo En el sentido de que cuando ven las vacas Saben que me da miedo Y ahí quieren terminar Pero no mi hijita Yo sé que no le hacen nada Bueno yo ahí les dejo discutiendo Si a ustedes No les digo En sus cosas Mucho de verdad Se me cuida Me ha salvado Siempre de bella Ojalá que se le dure bastante Y cuídela Porque mire Es reserva La reserva le dio Apúrese Mi hijita Mire que aquí yo me la traigo Si hay caca ya veo Guácala Guácala No no le digo Miren hay una gran Plasta como dicen Ya me di cuenta Fíjese Mire Tengo cuidado Y dejemos cerrado Porque no van a salir los chivitos Mire beee Ay si ya me acostumbre Mire ahí ando yo Mire be Mire pues Espérese Ay dios Por gusto se va a limpiar Si cuando nos veamos Se va a volver a llenar Es que si se chispió toda Mire beee Más que chelita se le ve más Mire ahí donde le decía yo mire Puede ser así va Nosotros vamos a estar ahí adentro Con los vocales ya listos Con agua Entonces cuando Josué venga Vamos a oír la guía de esta onda Mira que es la brava De esa cosa Y nosotros vamos a decir Ahí viene Y entonces cuando ya el vaya entrando aquí Me tira Aquí Miren Ahí está Norita Ay no Ya va que rayar en el sacate picado ve Mírela Ve Usted es normal Norita No le digo pues vecina Hasta con lentes hay que quebrar No moleste Pero usted se lo va a ver Mira Que bonito Me llené de fufu Atrás vecina Uy Norita Atrás del talón del Atrás del Ay no Miren si mi ermita Yo lo acabo de llenar Guadácalas Miren 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 O sea que sus pies Mira no se asusten Si ven mis pies negritos Pero aquí es imposible Andarlos limpios Ah pero miren yo Miren Si todo Ah cierre Por qué? Por el volado Si porque no los chivitos Estaban a salir de ahí A los muchachos van a correr Ella no va a ir a Y estos son los de Los de Los de Mira pero sabes que Lo planeado no salió mal La verdad Miren Con más razón Yo ahora voy a apoyar a mi ermita Porque por Culpa de Josué Que se quitó Mojaron a mi pobre Juancito Y ahora él anda molesto Va y Miren Suélteme que no se que Ay Suélteme que no se que Ay me dolió Suébe bebecina No no Le traerás Juancas Mira Nora Están enojados Yo no lo voy a derrogar otra vez Mire Lo que decía Mi ermita Es que vamos a estar ahí adentro Nosotras ya con los huacales listos Josué va a hacer bulla Y yo también voy a hacer Pues si ¿O no lo va a ayudar? Le voy a echar agua también Bueno si ustedes quieren A ver o a ayudarles a echar el agua A echarles el agua Ah bueno Si si me apunto Las tres vamos a estar con los huacales Y le vamos a echar Y ahora si Cuando él haga la bulla esta Ajá Ahí vamos a estar Y él va a entrar aquí Aquí mismo va a ser Pues si Pero miren están los chivitos Por eso Así es Una excusa Ya sé desde arriba No pero es que no van a ver Ah si usted quiere Que nos caigamos de arriba No 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 porque Ah sabe que Ellos pueden estar aquí abajo Y nosotros allá arriba Porque allá arriba Está rodajete Ya vi ¿Por qué? Es que no no pasa Miren ya vimos el lugar Así que Usted me invita Usted no ahorita Haga una excusa Para que Josué ven hasta aquí Yo le voy a decir que necesito Algo que sea creíble No la hay Algo que sea creíble Hay que ir a hacer cosas Miren usted Vino a hacer nudos Ay miren que me golpeé Es Vámonos Cierno y oí Pero del otro lado No se puede cerrar No no se puede cerrar No se puede cerrar No se puede cerrar No se puede cerrar Pero es que no se puede cerrar Se va a quedar trabada Mira se está abriendo ¡Gracias!